¡Hola YouTube! Bienvenidos a un nuevo video de nuestro hermoso canal, espero que esté muy bien Y hoy vamos a volver con una descripción muy vieja Si llega a 20.000 me gusta, hace 24 horas, subimos el de Coscu ¡Ah! No, 20.000 es muy poco, está muy pegada ella A 30.000, vamos con este de MiliPili, ¿ok? Tenés que responder con total sinceridad Descripción de MiliPili para la gente joven es mujer fina, bronceadita, rubia, como muy, muy, muy estetic Chetita, sí, estetic, carvar, chetonga, chetonga Aestetic, hoy en día es aestetic Bien, ¿vos te consideras MiliPili? No ¿Cero? Cero ¿Y la gente? ¿A vos? ¿Te considera MiliPili? No Vamos con preguntas de personalidad Y nosotros vamos a decidir... Pues no lo termino y me pongo otro Si es MiliPili o no al final Sumamos puntos también, vamos a ir con puntos, cada pregunta es un punto, gente, me van sumando ustedes porque yo no me acuerdo ¿Tenés el síndrome del reflejo? Que es que donde ves un reflejito, chequeás que esté todo bien Cero Cero, uno, gente ¿Te vas de vacaciones? Mendoza, que había 30 grados ¿Te hacés un tiempito a propósito para tomar sol? No, no tomo sol Se estresa ¿Y un poco? No, no tomo sol, no tomo sol ¿No? O sea, si no me queda otra y estoy en el sol, bueno, pero nunca lo hago intencionalmente Cero, dos, gente ¿Cuánto te importa salir linda en la foto? Ah, mucho ¿Mucho? Digo eso, sí, obvio ¿Has dicho, sacaba una foto con la historia, borrala que salí mal? No, no borrala, no, para nada ¿Cambiamos? ¿Proba otra? Sí, sacamos otra Ok, ya fue, ya fue Ok, mirás mucho el feed, poné que esté todo bien Que quede a esteric, no, no me sale No, pero que esté linda en todo Obvio Buena luz Tomen la foto Buena luz O sea, me saco 100 fotos y 2 me gustan Punto para nosotros, gente Haz las historias Ponés distintas letras, distintos colores Probás filtros Uh, no, no Cero Cero ¿Sabés cómo viene? Ajá Tienes que ponerle más ronda las cosas 1, 3, gente ¿Chequeás que la foto haya salido decente aunque se la mandes a tu vieja o a tu mejor amiga? No 1, 4 ¿Entrenás por facho o por salud? Un poco de ambas, pero creo que más salud Eh ¿Yo qué te dije a vos? Un montón de veces Están en stream grabados millones de veces Que entreno porque me hace bien Más por salud No es que hago, no sé ¿Qué te motivó empezar a entrenar? Eh, la entrenadora Ok Bueno Que era muy importante O sea, algo que te motivaba como ¿Cómo te veías? ¿Qué fin tenías? Ah, ok Eh, no sé Creo que me desestresa mucho Me gusta Ok, bueno No sé Ver qué sentías Y te sentiste mejor Y ponele No mandás más días de pierna Estética que de arriba Obvio, la resplayo que me encantaría Esas cosas Pero como no las consigo No me pongo que Está ahí No sé 1, 5, gente NT, chicos ¿Tuviste historias entrenando? Sí ¡Olé! Uno de cinco metés Sí, sí Uy, tres Vale doble ¿Por qué? Qué chorro, hijo de puta A mí también me quito Vale doble, gente Cuando vas al gimnasio Igual esta es medio para los hombres Te mirás al espejo Y hacés carita, pose No, bro, ni veo No, pose, ¿no? Esa no puedo creer Quien te conté la que sea No, yo sí Tommy Massa, ¿tá? Pero Tommy Massa es uno en un millón Fuiste Porque ahora ya vas a hacer mucho Pero en su momento Fuiste que La chica que cuando va al gimnasio Le dan un entrenamiento Por ejemplo, el bíceps Y dice No, esto me va a sacar músculo Ah, cero ¿Sabés lo que tenés que hacer para...? Pero ya sabías ¿Sabías arrancado? Sí, obvio Bestialidad Nunca te lo preguntaste Chava, la chica no quiere sacar músculo No, lo sé, tengo ese conocimiento Quieren sacar másculo Másculo Bueno, pero hay muchas que dicen No, no, el tren... Escucha, acá te saco un punto Decís tipo mucho Gorda, baby... Baby sí Pero gorda ni en pedo Gorda me parece el más cheto del mundo Ni negra y ni gorda No me gusta que me digan ¿Es fan english? ¿Metes un fan english? Digo baby ¿Nada más? Nada más Cool, decís Gorda, dice cool Punto para mí ¡Golf! ¡Festejalo! 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 ¡Se festeja! ¡Y listo! ¿Qué tanto editás las fotos para el feed? Cero ¿Ice Coffee? ¿Tomás? Caramel maquiato ¿Ice Coffee? Caramel maquiato Ah, ubico lo que es... ¿Black White? No, no, me mato ¿Qué es un Caramel? ¿Un Black White, no? Pero un... Café Martín No, no... ¿Y qué pedís en un Starbucks? Un... Caramel maquiato Caramel maquiato Ah, pisaste el palito Pero porque, no sé, es lo que conozco, boludo ¿Para, en serio pedís eso? Sí Ah, entonces pedís Claro, claro Caramel maquiato Junto para mí Sin mentira Permiso No consumo mucho, boludo Si voy con alguien que le gusta esa onda Caramel maquiato Sí ¿Y si vas a un café normal? Café con leche Regrones... Debes sacar el punto ¡Para! ¿Ahí es un muerto o reto? No, no, ey ¡Eres un hijo de puta, boludo! ¡Esta es el hijo de contra! ¡Eh! No, ey! ¡Que no me haga trampa a mí, boludo! No, 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 punto para ella Pues yo trato de ser lo más sincero que hay No, la trampa no me gusta Punto para ella, gente Punto para ella Alberto para ti de TikTok ¿Podemos verlo? Mmm... No, es publicidad Punto para mí esto, eh No, esto es... Mimi Esto... Esto es full miripilian ¿En serio? Si supieran las cosas que me dan celos Me internan Que te parezca un TikTok así Es una locura ¡Epa! ¡Qué facha, eh! No, pero mucho, mucho bevoteo tenés, eh Sí, sí, puede ser ¿Tenés mucho bevoteo? ¿Por qué de repente Minecraft? ¿Viste algún videito? ¿Por qué de repente Minecraft con Shakira? ¿Qué pasó? Eh, punto para mí, eh Ok, vamos con la ropa Pasamos a la sección ropa ¿Te importa la marca de la ropa? Un poco Es un poco Ya, ya es nuestro Ya es nuestro Un poco, un poco No, no soy muy marquera Me gustaría gustar la ropa Adidas Nike Me gusta mucho Nike Eh, eh, eh Nike No empecemos Gucci es de tincho milipili No, para ir a entrenar Nike ya... ¿Pero qué te vas a poner Gucci para ir a entrenar, boludo? Nike o Adidas, boludo, ¿qué te vas a poner? No me acuerdo Pero vos no fuiste avellaneda comprada Nunca fuiste avellaneda, boludo Boludo, el té de milipili No es para los que no son de avellaneda Es para los normales No suman Y los milipili O milipilas Escuché lo que hizo igual Eh, boludo ¿Vos sabés lo que es ir a comprar a Nike, boludo? No es... No es van a subir a comprar algo para entrenar Nike, boludo ¿Marca de ropa preferida? Eh... Sara Sara Bueno, esta es dudosa No, Sara no es chito ¿Quién era? Pero acá es caro, boludo Acá 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 todo es caro Acá no, acá no Acá no, acá no Acá no, acá no Sara sí o no Sara sí o no Sí Creo que vamos 7-9 ¿Qué tanta importancia le das al pelo en el outfit? Eh, y bastante, sí Epa Me estoy tomando un punto acá 8-9, ¿puede ser? ¿Cada cuánto vas a la peluquería? No, quiero eso No, muy... casi nunca ¿Y qué haces en la peluquería? ¿Tintura? ¿El pelo? ¿Oscurezco el pelo? ¿Oscurezés? Sí ¿Pintura negra? Ajá ¿Corte de puntas no? No ¿Perfume favorito? ¿Calorina de la regla? ¿Cuál? De zapatito rojo ¿Tenés varios? Tengo varios ¿Cuántos tenés? Aquí tengo un par No, porque... No, porque estoy sumando puntos Si te tocás acá... Tengo tres Ok ¿Qué pasa? Esto de tres puntos en una sola No, no, una sola ¿Cartera para salir? Ahí sí ¿Qué carterita? ¿Linda? Soy tan pobochita que no sé ni como salir de diesel ¡Así te la dolo! ¡Diesel! 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 ¡No! ¡No! Le damos uno ¿Texanas negras o blancas? Negras ¿Epa! ¿Viste como pisaste el palito? ¿No te pregunté? ¿Texanas si o texanas no? ¿Texanas negras o blancas? Tengo texanas no las uso Punto para papi ¿Alguna vez le copiaste alguna ufita a Tini? ¡Qué buena pregunta! Esa está... Está muy bien Está buenísima esa pregunta ¿Combinar sí o sí? No, te chupo un huevo Busco que combine Bien Ok, uno para vos, uno para mí ¿Cómo venimos? ¿Venimos empate? ¿Comida favorita? Me gusta mucho la tortilla de papa ¡Uf! Te tengo que ir a dos puntos Si, eso no es tuyo ¡Uf! ¡Uf! ¡Tremendo, tremendo! ¡Uf! No, se lleva a dos ¿Tuvís foto de la comida cuando salís a comer? No ¿No? ¿Una meridita no metés? No ¿El café con leche con el tostado, no? No Punto para vos Punto para vos ¿Te fijás en el higiene del restaurante? ¿Entrás a comer un lugar Está medio con humedad en el techo? No, mata ¿Te vas? No sé si me voy pero digo ¡Uf! ¡Malaí! ¡Uf! ¡Malaí! ¡Uf! ¡Malaí! Sí, claro Te la baja a eso y si ves que está demascado el lugar No, demascado no entra No te la baja Pero es un bodegón Clásico No, no, no Un bodegón de barrio Depende del hambre que tenga Es un bodegón Me camina Para que no me camine la boca Que ve que las milanesas van con el aceite una semana A un lugar de mi barrio que fue clausturado un montón de veces por ratas Fui 20 millones de veces ¿Pero sabías lo de las ratas? No Sí, sabías, sabías, sabías Te juro porque dos Pero bueno, pero lo otro que de en pie Se ve que no te impiden los roedores ¿Qué hacemos con él? Lo dejamos en cero Es mío, es mío ese No, es suyo ¿Por qué no? Porque al principio te molestaba y después... No, no dije que me molesta Dije que lo observo Me dijiste, estás obvio que me pijo Claro, te fijás Pero si estás muy demacrado Hoy en día no entrás una panchería En la calle Va, va, cambiá la pregunta Salí del boliche Te clavas un pancho en un lugar medio rancio Con olor a gordo Obvio, obvio Bueno, punto para vos entonces ¿Dónde te gusta ir a una primera cita? Te voy a tomar unas birras O sea, a mí me echa mucho ¿En serio? Me dijo no digan los jueguitos ¿Sushi no? No me gusta el sushi No me gusta el sushi Ok, nos preguntamos Si, si, no te vas a hacer pelotudo No, pará, pará No te deje manipularse Te dijo que no digan los jueguitos ¿La voz te pinta? ¿Los jueguitos? ¿Primera cita? ¿Por antes todo? Sí, está buenazo ¿Antes con unas birras? No sé si antes, está buenazo Es alto plano O sea, te robás mi corazón Te metiste ahí Vamos a hacer unas pechines puntos Ok, bueno Dos puntos tienes Dos puntos por el sushi Si no te gusta cómo está el plato ¿Cómo vino? Vino el plato Por ahí está medio rojo o algo ¿No te gusta? ¿Reclamás? ¿Te puedo creer que me lo cambies? No, no me da el pecho Estoy muy argonzada Me lo como igual ¿Te lo comés igual? Pero en actitud lo haría Pero lo harías Sí, lo haría Pero no te da O sea, si está muy crudo Que le dije bien cosido Y me lo trae rojo Le digo Me lo poné un poquito más ¿Y si no te gusta? Si vino seco Es muy humilde ¿Viste cómo lo dijo? Perdón, pero vos viste cómo lo dijo No me lo ponés un poquito más ¿Ya te lo dices así? Andás llevándote los puntos Hácelo ¿Quién te iba a decir No me lo ponés un poquito más? Vino con abogado Vos me está defendiendo Terrible Porque acá ustedes dos No roban Yo estoy justa Ahí estamos Dejá de regalar puntos Y bueno Vino acá burlando Pero vamos a ser sinceros Pobrecita Vos lo que te dicen Pobrecita No me lo ponés un poquito más Sí, pero porque este es una... Está bien, punto Punto para vos Punto para vos ¿Starbucks o Café Martínez? Café Martínez boludo Sí, igual son las dos topes Es la de pisar el palito Punto para mí ¿Ha buscado tú? Sí ¿En la previa siempre hay fotos del outfit? No No vamos a hacer Llegás al boliche No tenés VIP ¿Le hablás a un público o algo Para tramitarlo? Sí, eso sí Sí, sí Epa Ese punto del cielo Ahí va Epa ¿Qué pasa si hay una mina vestida exactamente igual a vos? Nada, boludo, me acabo nerviosa Mirá que estamos igual ¿No te da un toque de bronca? No ¡Bronca! ¿No querés como arrancarle lo que tiene? ¿No te da bronca que te tiene igual? No ¿No? Justo el outfit que rompiste Ok, punto para mí la gente ¿Cuándo salís? ¿Mesa sí o sí o General Banca? No, General Banco pero un VIP En un lugar más... más tranquilo En general no En general no Claro ¿Un VIPsito sí o sí? Sí, pero no mesa No me interesa la mesa La mesa no te importa Y 15 a 21 Me lo podés dar ese Bueno, sí, sí, de una 16 a 21, ¿no? ¿Llegás sin un peso al bolo? ¿Te hacés la linda para robar unos tragos o no? No, no hay chance Jamás lo hice ¿Nunca? Nunca ¿Qué arma que te pertenece? ¿Alguna vez tiraste miradita y toqueteo de pelo al barman para ligar una equidad de arriba? ¿De pelo? ¿Cómo de pelo? ¿Hasta que le toco el pelo eso sería raro? No, no es tuya, sí No, 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 no Ah, ok A medida que le... A medida que le iba leyendo digo... Es que sí que le tocaba el pelo yo a él Era real No, no me sale chicos No me sale hacerme la linda por intenciones Punto para ella chicos ¿Suena una canción de Tini o de Emilia? ¿Se canta todo pulmón o no? No Mientras el humo, no sé No, todo pulmón me cantó un colombiano Uhhh ¡Vegrones! Voy a poner situaciones y te voy a dar opciones A, B, D, C y Vos, X Situación número uno Tenés una cena elegante ¿Ok? Vas de tacos Empinchás todo Pero en el medio de la fiesta Surge una terrible joda para después Y no te da tiempo de cambiar Te ajustás los tacos y vas al baile con eso Como estás vestido En el medio de la fiesta Se te hace pelota uno de los dos tacos ¿Qué hacés? Me ha pasado, me ha pasado Opción A Te vas de la joda con tus samis Puteando todo lo que ves Opción B Decís a la mierda Si me tengo que cortar me corto Y te pones a tirar pasos en pata Opción C Utilizás tus dotes de mujer reconocida en el ambiente Y empezás a pedir zapatillas Opción D Partís el otro taco y te hacés una Side Force modelo Ricky Sarcani Muy buenas dos opciones bro Ey No me voy a mierda ¿Qué es eso boludo? ¿Dónde sentés? Toda de capi bueno No me digan Me voy Me voy Ahí va Está bien, está bien Gané yo igual Te vas Te vas Te pasó y te... Estás en el baile Termina la noche Y no tiene ni un mango ni vos Ni tus cinco amigos con los que fuiste Tenés que volver caminando sí o sí Y tu casa está una hora a pata Muy bien Pero hay un chongo que viene y te dice Te llevo a vos y a una amiga No Vos estás con cinco Pará, pará, pará A. Lo mandás a Freddy Churro y volvés con tus amigos a pata B. Aprovechás, le decís a tu mejor amiga y te vas durmiendo todo el viaje C. Le lloras hasta que los quieras llevar a todos No, dale, yo era muy pego Me voy con mis amigos a caminar Punto para vos Llega el sábado Hay dos pibes Vos te venís hablando con dos pibes durante toda la semana Sí Esta es la icónica Uno es un... Un muchacho Un rugby Un trabadito Cheto Muy lindo Un cheto Perfumadito Hoy podría ser un rugby Sólido Más que un rugby Un fitness Sí, sólido Un masa Un masa más alto Con un BM Un buen BM Un buen BM Pero... Es medio aburrido Yo ya sé qué va a responder Le cuesta sacarte media conversación Por ahí en la mesa usa un poquito el celular O sea, no Está un poco transpirado Tiene olor horrible Porque viste se pone nervioso Tiene olor rico Tiene olor muy rico pero le caen un poquito las botas No, las botas no Le cuesta, le cuesta Te estás matando O... O un rolinga O un bohemia Te lleva a comer Te lleva a los jueguitos ¿Te querés? Te lleva a los jueguitos Primera cita a los jueguitos Pero no es atento Si está con el celu es atento No, pero porque está nervioso En realidad él lo que está buscando Medio un tachango O... Un turro Pero bien... Desacatado Definí Decime cómo es un turro desacatado Lo que tiene en la visera por acá ¿Le dice compa? No habla, no habla así ¿Le dice compa? No, no le dice compa Es un turro... Es un turro educado ¿Viste que es un turro educado? Uy, como me gustan los turros educados Lo que te dice Con todo el dedito de respeto Si, con todo el dedito de respeto Es un bombón No, no, yo turro educado banco Turro educado banco Igual los turros te tratan como... Si, si, es ese Es ese Es ese Ese turro que te trata como princesa Es ese tipo No te puede pasar a buscar Se encuentra en un lugar Ok O pasa caminando Igual en Bondi Es un lugar En realidad es un panchito Es un panchito Un panchito Un buen panchito Y el loco El loco te cae de risa mucho La pasas bárbaro Máquina Pero bueno, te expones un poquito A, te reventás al cheto Y no lo ves más en la vida Ok B, vas con el turro Encima que te lo garchás Te recagás de risa Y organizan para otro día No tengo más opción Hasta ahí, pará 100% va con el turro ¿Si? Ella te importa más lo humano Que lo material Pero por ahí... Aunque la gente piense que no Porque obviamente la gente piensa Por ahí era una nochecita De lujuria, placer y nada más Depende de lo que estás buscando No voy en Bondi Le digo che O vamos en mi auto O tomamos un Uber juntos Pero me voy con el turro toda la vida Fuerte el aplauso para Kami Lo hizo muy bien ¿Qué opinamos? Y yo creo que claramente Es muy complicado No es para nada Imposible Ni cheta Ah, perdido Bien, ganaste iPodium jungle iPodium jungle iPodium jungle